Para no hacer daño a la ciudadanía en general, pensando en la clase trabajadora, también debe ser eliminado el capítulo que tiene que ver con lo laboral y también con las disposiciones. Es absolutamente indolente y miserable pretender que los ecuatorianos vivan con 180 dólares mensuales. Esto es lo que contiene el proyecto enviado por el presidente de la república, el mal llamado proyecto humanitario, que de humanitario no tiene nada porque no basta únicamente con el nombre. Y esto lo que genera es imponer nuevas formas de esclavitud en pleno siglo XXI. ¿Cómo entender que no afectará la propuesta de esta nueva relación laboral, entre comillas, a una madre de familia cabeza de hogar, a un obrero, a un trabajador de una mecánica, a un trabajador de una construcción, a quien presta sus servicios en un taller, a quien trabaja, por ejemplo, en un restaurante y que ganan el salario básico unificado? Lo que pretenden hacer no es más que perpetuar la pobreza, ahondar la desigualdad y vulnerar los derechos de todos los ecuatorianos. Si es que verdaderamente estamos hablando de una ley humanitaria, esta ley humanitaria, lo hemos dicho en muchas ocasiones, tiene que centrarse en tres puntos específicos. Asegurar la alimentación de aquellas personas que en este momento ya no tienen que comer, asegurar la salud de aquellas personas que lamentablemente han sido contagiadas por el COVID, pero también resguardar la salud de aquellos que no han sido contagiados y, por supuesto, asegurar el trabajo de los ecuatorianos.